Vale, ahora toca, hemos dicho que está. Vale, esto tiene que terminar el minero, saquearemos un poco de agua, exploramos y maderas. Este, por ejemplo, lo podemos eliminar. Vamos a empezar, 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 vamos a pasar la primera parte del día, siete de madera, cinco de cuerda, dos telas, siete quesos, ojo, cuatro vendas, y deprimido, vamos a aumentar la constitución y el coraje. Ahora vamos a ir a cabo de subir a la moración. Vale, termina el campo minero, perfecto. Ahora podremos recoger piedra y hierro, aumenta su fuerza. Inspirado. Una fuerza, y sube de nivel. Está muy fatigado. El padre ahora sube el forestal. ¿Cuántas maderas? Siete. Y exploramos. Una constitución. Ahora lo has hecho daño, está en grado. Oh, el bosque. Qué bueno, me va a bajar la fatiga. Es brutal este compañero, te va a bajar la fatiga a los compañeros. Parece buenísimo el hermano Ángelo. Vale, aquí voy a ponerle la malla a picar piedra. El hermano Ángelo lo pondré a montaje. Lo tiene un nivel. Iniciativa más es... Acróbata ridículo. Inspirante jardinero. Qué bueno, nos vemos. No, nos vemos en el siguiente video. Las personas están en grado del entretenimiento. Las personas están en grado del monte. LESES Vamos a poner mejor ángel lo que ha descambiado. Vamos a aportar el proyecto y terminamos el día, vamos a ver. Bien, perfecto. Reactivado. Más una elaboración. Estamos en conocimiento antiguo y volvemos ahí más o menos a la mitad. Más una fuerza. Más una de fuerza. Siete maderas más. Otro de fuerza. Ahora la piedra. Represión. Una piedra. ¡Wow! Y esploramos. Aquí tenemos que explorar el bosque. Sube la floración. Sube de nuevo el gari. Y terminamos el bosque. Vamos a hacer la pradera. Su grafilidad. Vale. Vale. Voy a encontrar el enfrentamiento. Venga. 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 Madre mía. Madre mía. ¡Alba! ¡Ajá! ¡Ajá! Señor Ramón. ¡Ajá! 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 Este de acá, para la madre y la madre. Materiales gratis. La madre y la madre. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!